El 18 de septiembre del año 2012, la ciudad recibía un nuevo escenario, listo para abrir sus puertas a la diversión, al trabajo en equipo, la confianza, la amistad y al conocimiento. De la mano de la Universidad de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la comunidad de los barrios Prado, Chagualo y Jesús Nazareno, nace el Parque de la Vida. Nosotros recorremos las calles de la ciudad para contarle a la gente que la salud es sonreír con más frecuencia, que conversando nos entendemos, que la vida es movimiento, que las capacidades son diversas, que reconocernos con nuestros vecinos nos aporta bienestar, que la salud comienza saludando y sobre todo que hay una vida por descubrir. También abrimos nuestras puertas para que la vida se desarrolle en nuestras instalaciones, con talleres, conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte, clases de yoga y otras actividades encaminadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Contamos con auditorio, aula múltiple y aulas taller para facilitar el encuentro ciudadano, para promover la participación y construir de forma conjunta aprendizaje sobre nuestra salud. Los proyectos que hemos desarrollado nos permiten llegar no solo a Medellín, sino a diferentes municipios de Antioquia y algunos departamentos del país. Algunos de esos proyectos son Medellín se toma la palabra, reconocimiento social del distrito, comportamientos saludables en comunidad, 10 en participación, 7x7, estilos de vida saludable y Living Lab de TeleSalud. Juntos hemos avanzado algunos pasos, pero el reto sigue, porque aún nos faltan calles por recorrer, amigos y territorios por conocer, conversaciones por iniciar y una vida entera por descubrir. Esperamos poder contar con cada uno de ustedes, para que en Medellín, Antioquia y Colombia sigamos diciendo esto es vida.